Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve, caer en sus trampas, trampas A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve, caer en sus trampas, trampas La noche, la noche, la noche La noche, la noche Raje de hacer la noche No hay't que si yendo Mi 40 esoterar, el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!